Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Medusa, ángel o diablo. Hay tanto por relacionar. La mayoría de las personas, supongo que, bueno, la imagen que hay sobre toda esta historia, toda esta leyenda, es aquella que quedó sobre esa violación de Poseidón a la sacerdotisa de la diosa Atenea. Esa sacerdotisa que repetidamente negó sus favores a aquel dios y que éste optó por violarla. Una historia que se repite quizá en demasiada historia, por decirlo de alguna manera. Oritia y Borea es un caso idéntico, similar. El mismo cuento, bueno, con unos personajes y quizá unos lugares distintos. Incluso si nos vamos, por ejemplo, a Merlín, el mago Merlín. El mago Merlín también se supone que nació, digamos, de un acto similar, en la que, bueno, un dios o diablo, digamos, que violó a una monja. Todos estos casos incluso los podríamos asociar hoy en día con supuestos casos, supuesta información que hay de esos casos que dicen de posesiones demoníacas, posesiones sexuales, esos íncubos y esos súcubos, según el sexo, digamos, de ese demonio. Quizá ver esto nos muestra que hay, digamos, demasiadas historias por relacionar a esto para simplemente quedarse en ese cuento que sí, ha sido, digamos, muy divulgado porque en realidad vale como, digamos, un icono para mostrar esa diferencia entre sexos que hay instaurada en la sociedad desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho más que todas estas historias de Medusa que nos cuentan. Por ejemplo, adentrándonos, por ejemplo, en las historias, digamos, de zonas míticas y demás. Como el otro día os hablé, por ejemplo, de aquella mítica Arcadia y su mítico rey Licaón, ya sabéis, aquel primer rey lodo que quedó. Un rey mítico de Tracia, Tereo, fue quizá aquel primer personaje que, bueno, fue señalado como aquel poderoso que violó a, digamos, a una bella doncella. En aquel caso fue supuestamente a su cuñada. En este caso la venganza quizá no fue, digamos, hecha, no fue por parte de la diosa Atenea, sino de su esposa, de su mujer. Todo esto nos abre, digamos, siempre ventanitas. Daros cuenta que, por ejemplo, hay un, digamos, un objeto, un amuleto, que es el gorgonellón. El gorgonellón es ese amuleto en el que figura, digamos, esa medusa, ese amuleto que se utilizaba para infundir miedo incluso a los niños, por ejemplo, de que querían que no se arrimaran los niños a algún sitio, pues ponían eso, una imagen de esa gorgona y no se arrimaba a los niños. Era como decirles, ahí está el búho, ahí está el coco, esa es la habitación oscura, por decirlo de alguna manera. Curiosamente, hay, digamos, reliquias, hay descubrimientos, hay objetos, esculturas que se han encontrado en diversos sitios de la antigüedad que nos pueden mostrar que ese gorgonellón quizá no se limita simplemente a, bueno, esos restos encontrados, por decirlo de alguna manera, en la antigua Grecia. Quizá uno de los más antiguos relacionados dicen que es el que hay en el palacio de Noxos, más allá del siglo XV antes de Cristo. Estos, digamos, este legado sobre esta figura, este emblema, quizá va mucho más allá. Daros cuenta que incluso algunos investigadores han, digamos, han extraído de estas viejas ciudades, de esta vieja Anatolia, que os cuento siempre, ciudades como Goblequitepe, Nevalicori, Cataljoyu, todas estas ciudades, todas estas milenarias ciudades que van más allá de los 10.000 años antes de Cristo. Estratos que quizá todavía no se han descubierto. Ya sabéis que de que una zona se empieza a investigar para descubrir en realidad lo que hay en toda la zona, bueno, se necesitaría, sobre todo, eso, libertad para aquellos que lo hacen. Ya os digo que incluso en esa zona se han encontrado mascarillas que podrían representar ese gordo neón, incluso algún busto, alguna escultura con eso, con la serpiente enroscada encima de la cabeza. Posibles descubrimientos, posibles objetos a relacionar con toda esta historia. Todo esto es muy sustancial porque nos va abriendo ventanitas. Daros cuenta que en la Casa del Fauno, esa era una casa que había en Pompeya, en la antigua Pompeya, esa antigua ciudad que dicen, fue enterrada por ciertos efectos del Vesubio. Bueno, ya digo, en la Casa del Fauno hay, digamos, un mural en el que, bueno, aparece Alejandro Magno, porque es una batalla de Alejandro Magno, lo que refleja el mural, y la égida que lleva Alejandro Magno es de Medusa, o sea, el dibujo que lleva Alejandro Magno en el pecho, en su coraja del pecho, por decirlo de alguna manera, que era como esa égida, pues era Medusa. Quizá, aunque, bueno, mirar en las posibles posibilidades que ofrece eso, el mundo de la antigüedad, quizá todos estos personajes, todos estos generales, grandes generales, que se daban en muchas épocas, y eso, y que conquistaban y colonizaban, decían el mundo, se hacían los dueños del mundo, eso, en un rato, con eso, con lo difícil que es andar por el mundo, colonizándolo, encima. Daros cuenta que no tenían incluso casi oposición, para hacerlo en tan poco tiempo como lo hacían, es que no tenían ni oposición, siquiera. Daros cuenta que invadían incluso grandes imperios, o sea, imperios que tenían grandes ejércitos también y todo eso. Quizá, ¿de quién iban? ¿De parte de quién iban? ¿A quién representaban en realidad todos estos generales? Era el motivo por el que quizá se hacía todo esto. Daros cuenta que, por ejemplo, la madre de, digamos, de Alejandro Magno, esa Olimpia, esa misteriosa, esa incluso lujuriosa, según una parte de su historia, digamos, reina, esa diosa que, esa reina que tenía, digamos, a su hijo, el semidios, ese hombre que conquistó el mundo, era proveniente de Tracia, esa historia que os he contado antes. Y esa Tracia era un sitio en el que se veneraba, sobremanera, a la serpiente. Esa serpiente que incluso, esas serpientes que sabéis que salen por ahí en las películas, que se enrojan las mujeres y tal, pues bueno, toda esa leyenda y toda esa historia viene de esas mujeres de Tracia, por decirlo de alguna manera, quizá las encantadoras de serpientes. Medusa tenía esa mirada petrificante, ya digo, esa mirada petrificante que dejaba a quien la miraba a los ojos en piedra. Pero hay distintas historias que nos pueden reflejar también, quizá, historias similares sobre supuestos diablos, brujas y demás. Daros cuenta aquella circe que convirtió a los hombres de Odiseo, en la Odisea, convirtió a los hombres de Odiseo en cerdos. Bueno, aunque luego, al parecer, Odiseo hizo que los volviera a convertir en eso, en sus hombres. Son historias que nos reflejan siempre que quizá todas estas brujas, todas estas magos, todas estas alquimistas o chamanes de la antigüedad, tengan una base en común mucho mayor y mucho más real de lo que, bueno, nos han enseñado a creer. En realidad, daros cuenta que, por ejemplo, este personaje de la medusa, estaba representado como por tres hermanas, esa medusa, Esteno y Aureale. Eran tres hermanas, pero en realidad las historias las contaban como ese trío divino, esa trilogía divina que luego se ha repartido por diferentes culturas a lo largo de las épocas, por diferentes religiones, por diferentes verdades. Es todo muy complicado de entender algunas veces porque hay tantas historias similares, ya digo, desde ese Gerión, desde ese Hermes Trimegisto, a particulares trilogías divinas de los sitios más insospechados. Daros cuenta, por ejemplo, Laima y sus hermanas, de la mitología letona. O sea, son mitologías que tampoco son unas mitologías que pudieran ser de estas que absorbieron el mundo, pero sin embargo siempre dejan los mismos rasgos. Hay, por ejemplo, una historia que seguro que todos tenéis alguna noción de ella. Esas, digamos, brujas, esas brujas que tejen los hilos de la vida, esas que de que quieren cortar la vida de alguien o de que llega al fin la vida de alguien, cortan el hilo, cosa que incluso dicen que temían los dioses. O sea, incluso los dioses, ese era quizá el miedo de los dioses, que después de pasar uno pasaba otro. ¿Por qué? Todo esto, ya os digo, nos va dejando distintos apuntillos. Estas hermanas hilanderas, estas brujas del destino. Cloto y sus hermanas eran unas, las Nornas, las Parcas, eran esos. Diversos tríos divinos que se daban en cada cultura y en cada época y que quizá todas nos dejaban un mismo mensaje encerrado. Las Eirinias, otro trío de duendes o de genios femeninos. Otro grupo de personajes igual. Relacionados todos con esas brujas, esas brujas, esas diosas de las brujas como Némesis, quizá, sean las que tengan un poquito la llave. Némesis era esa diosa de las brujas que les prohibía eso, a esas brujas, a esas hechiceras, a esas sacerdotisas, quizá, que entregaran a los humanos el conocimiento. Porque si los humanos tenían el conocimiento, se acercarían a los dioses, llegarían a estar a la altura de los dioses. Quizá todo esto nos vaya abriendo, eso, ventanitas y puertas para ir comprendiendo que quizá todo va mucho más allá de esos cuentos de príncipes, princesas, ángeles y demonios, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Hay, por ejemplo, un personaje, uno de estos sabios escritores, escribas de la antigüedad, Lucio Apuleyo, que relacionaba, por ejemplo, a esta diosa de las brujas, por ejemplo, a Écate, que era, ya digo, la misma que Némesis. Eran los mismos personajes contados por distintos escribas. Esta diosa Écate, esta diosa de las brujas, estaba, la señalaba, por ejemplo, con Isis. Era el mismo personaje que Isis. Daros cuenta que todas estas, por decirlo de alguna manera, todas estas diosas, todas estas diosas tenían ese poder que quizá les daba el volver a recuperar algo que se había perdido, algún tipo de vida o algún tipo de luz. Hay un templo, hay un templo en Tebas, dedicado a Megara. Megara supuestamente fue la esposa a la que Hércules mató cuando, bueno, la diosa lo volvió loco y toda esa historia. Pues Megara era esa, digamos, esa princesa, esa princesa de Tebas. Pues, en el templo que hay dedicado a Megara, hay, digamos, un supuesto, una supuesta inscripción, porque yo no la he visto ni la he traducido, en la que reza que, bueno, hay un santuario en Tebas, en Egipto, que en el que hay una gran escultura en honor a Zeus. Y justo al lado hay otro monumento que no es escultural, o sea, no define, por ejemplo, cómo podría definir cualquier escultura que define a cualquier animal relacionado con los dioses o a cualquier supuesta imagen, digamos, en forma humana de un dios, sino que se refería a, digamos, a algún tipo de arquitectura que no era una escultura. Quizá de que vemos que estaba dedicado a las moiras, otras tres, eso, otras tres brujas o diosas, pues podamos entender que quizá esté relacionado con que esa antigua Tebas justamente está al otro lado del río, justamente, enfrente del valle de Giza. Ese valle donde se alza esa alfinge y eso, esas tres pirámides, esas tres pirámides muy estrechamente relacionadas, como ya os dije, con el cinturón de Orión, con Sirio. Sirio es el supuesto sistema triple de estrellas, ese que señala, eso, esa cámara de la reina, que señala, bueno, o se supuestamente señalaba a esa estrella, esa que te muestra que después de una cosa viene otra. Después de un día viene una noche y después de una noche viene un día. Y quizá todas, todos estos personajes, todos estos personajes relacionados con eso, con el mundo de la magia, con el mundo de la eternidad, la eternidad y el renacer, tenían que ver mucho con algún tipo de luz, con algún tipo de vida, con alguna forma de recuperar algo que eso, que se había perdido, alguna forma de encontrar, por ejemplo, el día en la noche. Como hoy podemos ver, quizá, todos tenemos luz por todos lados, de día y de noche. Quizá se trata de una cosa tan sencilla como esa. Quizá se trata en que quizá haya algunos personajes o algún tipo de vida que desapareció con una luz y que mediante una luz artificial creada de alguna manera, bueno, pues se volvió a crear uno u otro ser o pequeñito o muy grande. Como dicen las historias, lo que es arriba es abajo. Quizá fue una célula, quizá fue un humano o quizá fue un universo. Venga, muchachos, somos uno, soy otro. Toto. tío. Toto.